La carrera de Josep Guardiola como entrenador se inició en el equipo de sus amores y el cual transformó de acuerdo a sus ideales. Pec, además de ser un histórico jugador del club, fue la cabeza del Barcelona. Campeón de todo y la estratega de aquel histórico cuadro. Su primera charla técnica la dio en Escocia, en la pretemporada azulgrana del año 2008. Guillem Balague, autor de la biografía de Guardiola, adelantó un pedazo de su obra en el diario inglés, The Telegraph. La primera charla técnica de, Pec, fue su carta de presentación. La charla. Señores, buenos días. Pueden suponer la enorme motivación que es para mí estar aquí, dirigir a este club. Es el mayor honor. Amo este club por encima de todo. Jamás tomaría una decisión que fuera contra este club o que pudiera perjudicarle. Todo lo que voy a hacer está basado en mi amor al Barcelona. Queremos y necesitamos orden y disciplina. El club acaba de atravesar una época en la que no todo el mundo ha sido todo lo profesional que debería. Ya es hora de que todos salgan a correr y a dar el máximo. He sido parte de este club durante muchos años, y estoy al corriente de los errores que se han cometido en el pasado. Yo os defenderé hasta la muerte, pero también os puedo decir que voy a ser muy exigente con todos vosotros, justo como lo seré conmigo mismo. Solo os pido una cosa. Nos voy a reñir por fallar un pase ni por errar un cabezazo que nos cueste un gol en contra, siempre que sepa que estáis dando el 100%. Puedo perdonaros cualquier error pero no os perdonaré que no deis vuestro corazón y alma al Barcelona. No os estoy pidiendo resultados, sino rendimiento. No aceptaré que nadie especule con el rendimiento, que se esfuerce a medias o que no lo dé todo. Esto es el Barça, señores, esto es lo que se nos pide a nosotros y es lo que yo voy a pediros. Tenéis que darlo todo. Un jugador por si solo no es nada, necesito a sus compañeros y amigos alrededor, todos los que estamos en esta sala, la gente que os rodea ahora mismo. Muchos de vosotros no me conocéis, así que emplearemos los próximos días en formar el grupo, incluso la familia. Si alguien tiene algún problema, yo estaré siempre disponible. No solo en materia deportiva, también en lo profesional, familiar o del entorno. Estamos aquí para ayudarnos a los otros, y asegurarnos de que haya la suficiente paz espiritual como para que los jugadores no sientan tensión ni división. Somos uno. No somos pequeños grupos, porque en todos los equipos eso es lo que acaba matando el espíritu del equipo. Los jugadores que están en esta sala son muy buenos, así que si no logramos ganar nada será nuestra culpa. Vamos a permanecer juntos cuando lleguen tiempos difíciles. Aseguraos de que no se filtre nada a la prensa. No quiero a nadie haciendo la guerra por su cuenta. Vamos a estar unidos, tened fe en mí. Como exjugador he estado en vuestro lugar, sé por lo que estáis pasando y lo que estáis sintiendo. El estilo viene dictado por la historia de este club y vamos a ser fieles a él. Cuando tenemos el balón no podemos perderlo. Cuando eso suceda, hay que correr y recuperarlo. Básicamente, eso es todo. Dato, Josep Guardiola fue campeón de todos los torneos que jugó el Barcelona bajo su mandato.